¿Qué es la redada de inmigración? En el momento tiene unos 50 contactos a nivel estatal. Queremos que sepan que si mandamos algo es porque sí está pasando y que la comunidad tiene que tener mucha precaución. Para que esto ocurra, la idea es que la misma gente llame y denuncie las redadas a un número telefónico. Pero ¿cómo saber si lo que realmente ve la gente son redadas? Nosotros inmediatamente lo que queremos hacer es confirmar y ver si es cierto que está pasando lo que está pasando, ya sea la redada o el retene. Al verificar eso, y eso lo hacemos de dos maneras, una es tratar de llamar a la persona que dejó el mensaje y la segunda es de ir, mandar integrantes del Frente y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Para que la gente reciba los mensajes de texto, tiene que activar sus teléfonos celulares inscribiendo su número telefónico en el portal electrónico del Frente contra las Redadas, por lo que están repartiendo tarjetas para difundir su información. El teléfono en un lado y al otro lado la tarjetita, los básicos derechos que tienen las personas. Usted ha marcado el teléfono de emergencia producido por Frente contra las Redadas. Y para denunciar los operativos de inmigración, están exhortando a llamar a su número telefónico comunitario y dejar grabado un mensaje después de seguir unas sencillas instrucciones en español. Nuevamente en vivo, si a usted le interesa y todavía no tiene la tarjetita, le doy el número telefónico de esta organización. Es el área 562-236-3939 y su portal electrónico, el triple W punto TXTMOB punto com. Reportando desde Los Ángeles, soy Francisco Ugalde y es así como comenzamos esta noche Noticias Univisión 34, solo a las 11. Noticias Univisión 34, solo a las 11.